Las autoridades sanitarias en México informaron de la detección de los primeros casos de una nueva variante del virus que causa el COVID-19. Las nuevas variantes fueron identificadas por la Organización Mundial de la Salud como BQ.1 y BQ.1.1 y son llamadas en redes sociales y en algunos otros ámbitos perro del infierno. Ya ha sido ubicada, por cierto, en 65 países, tiene ya una prevalencia del 6% y muestra un crecimiento sobre otras variantes del virus. Así que por ello hemos convocado al doctor Jairo Méndez Rico. Él es asesor en enfermedades virales emergentes en la Organización Panamericana de la Salud. Gracias, doctor Jairo Méndez, por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué debe saber la población sobre estas variantes? Buenas tardes, Aurelie. Muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que quisiera comentar es que no hay cabida para este tipo de nombres que se les han dado en redes, como tú lo mencionabas, como perro del infierno o algo así, que realmente no son una denominación oficial, sino que además no es aceptada por la Organización Mundial de la Salud y no sabemos ni siquiera de dónde vienen este tipo de nombres que aparecen en redes. Y que generan un pánico innecesario. En este sentido, yo quisiera comentarle entonces que, como ustedes bien lo saben, desde hace ya cerca de un año la variante Ómicron ha sido la que predomina a nivel global. Y efectivamente, por esa capacidad que tiene esta variante de transmitirse muy rápidamente, asimismo también tiene la capacidad entonces de acumular algunas mutaciones, algunos cambios adicionales, que es lo que han llevado precisamente a generar estos sublinajes, lo que llamamos ahora linajes o sublinajes, de los cuales hay muchísimos. En ese sentido, desde OMS estamos vigilando a algunos en particular que simplemente por las características genéticas, sabemos que podrían tener, digamos, algunas características especiales en cuanto a una replicación un poco más rápida o una mejor capacidad de evadir la respuesta inmune. Sin embargo, tenemos que también dejar claro que hasta el momento no hay ninguna evidencia realmente que soporte que estos sublinajes o algunos de estos sublinajes como el BQ.1 o el BQ.1.1 realmente tengan alguna característica especial más allá de lo que ya conocemos para Ómicron como un total. Y es eso lo que estamos tratando de revisar precisamente en este momento. Es decir, que tampoco está claro si evaden o escabullen alguna parte de nuestro sistema inmunológico y que eso les esté dando ventaja y que hay de la eficacia y efectividad de las vacunas hoy existentes. Exactamente. De hecho, hasta este momento sabemos que Ómicron como tal, como la variante, digamos, de preocupación que es, tiene y lo hemos visto, tiene una capacidad importante para evadir la respuesta inmune, para esconderse del sistema inmune y es precisamente por eso que han habido muchos casos de reinfección o de infecciones en personas aún, en personas vacunadas. Pero es precisamente por eso. Estos virus en particular, estos sublinajes en particular, es probable que tengan un poco más de posibilidad de escape, pero que no es significativo en relación a lo que ya conocemos para todo Ómicron. Sin embargo, y muchas gracias por la pregunta, porque definitivamente las vacunas, como fueron diseñadas originalmente, siguen funcionando y siguen funcionando muy bien, y eso es importante decirlo. Desde hace mucho tiempo lo hemos venido explicando, que las vacunas están diseñadas principalmente para evitar los casos severos y la mortalidad. Y es precisamente eso lo que están haciendo. No necesariamente evitan una siguiente infección, una reinfección. Sin embargo, las personas que se infectan después de ya estar vacunadas, normalmente son casos relativamente leves y no llegan a ser severos en general, no van la mortalidad. Entonces, definitivamente las vacunas siguen siendo la herramienta más poderosa para detener y para combatir, de todas maneras, el COVID-19. Doctor Méndez Rico, estamos entrando en el hemisferio norte, pues a la temporada fría. Ya se habla mucho de estos riesgos entre la influenza, la confusión que nos puede generar, saber si es COVID o no, estas infecciones respiratorias. Hábleme de qué tan preocupado o tranquilo está en cuanto a que la gente tiene el compromiso de vacunarse. Nos estamos retirando el cubrebocas, estamos más cómodos, pero este escenario se ve desafiante. Sí, realmente tenemos que decirlo durante todo el tiempo que estuvimos con el tapabocas y con el distanciamiento, se redujeron prácticamente todas las enfermedades e infecciones de transmisión respiratoria precisamente por eso, porque es un mecanismo que realmente sirve mucho para evitar precisamente este tipo de enfermedades. Por eso, en este momento, por supuesto, estamos atentos a la vigilancia de, como muy bien lo mencionas, otros patógenos, incluyendo influenza, que siempre es una de las enfermedades que debemos vigilar muy de cerca, que tiene un potencial pandémico muy importante. Y, por supuesto, otros como el virus de incitidad respiratoria, que en general afecta normalmente más a niños. Sin embargo, y nosotros estamos trabajando muy de cerca con los países en lo que llamamos la implementación de una vigilancia integrada, una vigilancia que me permita rápidamente distinguir cuándo se trata de una infección por COVID o cuándo se trata de una infección por influenza o incluso de incitidad respiratoria. Hemos trabajado con los laboratorios de referencia en la generación de algoritmos que nos permitan diagnosticar mediante protocolos ya existentes cuál es el patógeno que realmente está afectando, pero definitivamente necesitamos, es un momento muy bueno para reforzar los procesos de vigilancia que ya conocemos muy bien en nuestra región y que son muy sólidos, como el de influenza, y definitivamente es el mejor momento para empezar a fortalecernos en ese sentido. Excelente, pues le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado porque esto es muy importante, incluso cuando se trata de nombres no científicos y bueno, pues poner las cosas en su justo dimensión. Doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la OPS. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.